Una mujer de California fue acusada de matar a un hombre hispano en embestirlo con su automóvil después de acusarlo de intentar atropellar a un gato en la calle, dijeron las autoridades el miércoles 28 de septiembre de 2022. Hannah Starr Hesser, de 20 años, fue acusada de asesinato por la muerte de Víctor Anthony Luis, de 43 años, detenida con una fianza de un millón de dólares, dijo la oficina del fiscal del condado de Orange en un comunicado después de dar esta información por AP. Hesser conducía en la comunidad de Cypress el domingo por la noche cuando confrontó a Luis y lo acusó de intentar atropellar a un gato, dijeron las autoridades. Ella y Luis salieron de sus vehículos y tuvieron una discusión que grabó Hesser, dijeron las autoridades. Hesser, luego regresó a su automóvil, dio la vuelta y condujo hacia Luis y lo golpeó, dijeron las autoridades. Fue declarado muerto en el lugar. Esta acción mostró un total desprecio por la vida humana, dijo el fiscal del distrito Totesfixer en el comunicado.